Mucha atención a esta noticia que se registra de un jugador que en su tiempo fue inclusive seleccionado. ¿Qué fue lo que pasó? Hay un terrible accidente que se ha dado en el norte del país y muy temprano esta madrugada nos hemos enterado de ello y tenemos aquí los detalles ya, video de este impacto que ha sufrido este enorme, conocido y reconocido jugador hondureño de la selección nacional. Roberto Bailet ha fallecido, lamentablemente se confirma a esta hora de la mañana que ha muerto una leyenda del fútbol hondureño. Roberto Reinaldo Bailet anoche sufrió un accidente en su automóvil tal como lo estamos viendo, un automóvil tipo turismo color gris y se impactó contra un camión color blanco. La colisión ocurrió anoche en la carretera CA 13 que dirige a la ciudad de Tela hacia el Progreso Lloro a la altura de la comunidad Los Cerritos. A esta hora de la mañana lamentablemente se está confirmando que ha muerto el jugador quien fue trasladado inicialmente al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula pero ya lamentablemente había fallecido. Reiteramos, ha muerto el ex jugador Roberto Reinaldo Bailet. Él ha fallecido en las últimas horas luego de haber sufrido un fatídico accidente de tránsito. ¿Él es el hijo o el padre? Porque también es importante aclararlo, ya me entró una duda, ya me entró una duda, ¿es el padre o el hijo? Porque el hijo es Jimmy Jim Bailet. No, ese es el padre. El padre. Sí. Entonces no es el exseleccionado. Muere... El fallecido era hermano del también exfutbolista Jimmy Bailet. Correcto. Entonces ¿quién murió? Es hermano de Jimmy Bailet, él. Hermano de Jimmy Bailet. Sí, es hermano de Jimmy Bailet. No es el exjugador, el exseleccionador, el exseleccionado de Honduras. Pero sí es exjugador. Sí, exjugador. Sí, es exfutbolista hondureño, hermano del también exfutbolista Jimmy Bailet, que murió en un accidente de tránsito. Es que mucha gente nos está escribiendo... No, pero sí, el fallecido fue campeón con maratón en 1979 y fue al Mundial de España en 1982 con la selección de Honduras, pero no jugó, pero sí fue en el 82 al Mundial de España. Bueno, vamos a ver si alguien nos está escribiendo acá, porque hay muchas personas que nos han llamado y creo que también los que llaman han estado un poco confundidos. ¿Quién ha muerto es el hermano del exjugador Jimmy Jim Bailet? Ah, correcto. ¿Y cómo se llama la persona que ha fallecido en este accidente? Roberto Reinaldo Bailet. ¿Qué es lo que se llama?